Ya tenemos a los cuatro mejores de América en cada una de las competencias internacionales de Colmebol y vamos a analizar qué pasó en esos partidos de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores y también de la Sudamericana. Pónganse cómodos porque esas semifinales van a estar muy interesantes. Definitivamente están los mejores del torneo. Soy Estefania Álvarez y bienvenidos a mi canal. Comenzamos con la Copa Sudamericana. Corinthians pegó primero y pegó dos veces y pegó demasiado fuerte. Tras el 2 a 0 en la ida, el mal rendimiento de Fortaleza también en ese partido. No le tuvo esperanza a esa Fortaleza en la vuelta, más allá de que en algunos casos, o para algunas personas, era favorito Fortaleza por el presente de Corinthians en el Brasileirao. Pero me doy cuenta de que Corinthians está teniendo este repunte muy importante en esta recta final de la temporada y la Copa Internacional se está volviendo en parte su prioridad también. Estoy segura que salvar la categoría en el Brasileirao también es importante, pero Corinthians es un grande a nivel internacional, sobre todo en comparación a Fortaleza. Así que tenía que hacer valer su localía. Lo hace muy bien y Fortaleza desde el comienzo del partido estaba bastante errático. Me sorprendió la actitud de Fortaleza, que fue finalista de esta competencia el año pasado. De hecho, la más clara de Fortaleza llega al minuto 52. Después de un primer tiempo con idas y vueltas de los dos equipos, pero con un Corinthians me parecía más tranquilo que Fortaleza. Fortaleza con bastante ansiedad hacia adelante y era muy errático, pero al minuto 52 tuvo Fortaleza la más clara. Y dos minutos después, Corinthians anota. Corinthians empieza a jugar un poquito más al contragolpe, notando que conforme pasaba el tiempo, Fortaleza se iba más hacia adelante. Entonces, cada vez que Corinthians recuperaba y contragolpeaba, Fortaleza se encontraba mal parado y esto le sirvió a Corinthians fenomenal para golear en este partido. Al 54 el primer gol, al 58 el segundo gol. Y ese segundo gol parte de un momento en el que todo Fortaleza está arriba. Corinthians o Ramón Díaz detecta muy bien las falencias de su rival para saber cómo golpear. Y también este es un Corinthians renovado, donde las nuevas incorporaciones de este equipo han sumado muchísimo. Hubo un gol de Fortaleza anulado por Offside, que fue de los pocos momentos buenos que tuvo Fortaleza, pero nunca fue lo suficientemente convincente hasta que cae el 3 a 0 sobre el final con una asistencia de Memphis Depay, que debutó en esta Copa Internacional. Y vaya que se sintió la diferencia con su jerarquía, la forma tan simple para resolver esa jugada con ese pase-gol excelente que termina capitalizando a Corinthians para un 3-0 definitivo, meritorio. No sé si es máximo candidato a Corinthians para llevarse el título de esa sudamericana, pero ha tenido una temporada internacional donde ha sabido competir muy bien y donde ha sabido remar hacia adelante en medio de un año muy complicado. El DIM se enfrentó a Lanús. Este partido fue en Medellín. Ese 0 a 0 milagroso que sacó Independiente de Medellín le daba vida, hacía que dependieran de sí mismos en el partido de vuelta. Mejora el DIM en comparación a la ida. Comenzó a presionar un poquito más, pero no era muy claro en tres cuartos de cancha hacia adelante, sino era mayormente una posesión de balón y tratar de cortar los ataques de Lanús, que vuelve a anotar un gol que le anula por fuera de juego, un fuera de juego que sí existe, pero Lanús no pudo nunca anotar como tal, porque el gol de Lanús es un autogol de Londoño. Tras una buena presión de Lanús, Lanús no fue tan vaculiante o tan asfixiante para el DIM como lo fue en la ida, es verdad. Fue más determinante, mucho más determinante que el DIM. Cada vez que llegaba, si bien llegó menos veces, llegaba con más peligro que las veces que llegó el DIM. Hubo también una polémica con respecto a una tarjeta roja, me parece fue Fori del DIM, que debió haber sido expulsado en el transcurso del partido. Tal vez decidieron no expulsarlo porque era un poco temprano, alrededor del minuto 27, pero el DIM se vio iluminado en la llave casi todo el tiempo y más aún logrando empatar el partido. El DIM logra empatar el partido producto de un juego asociado y creo que es la mejor jugada colectiva que hizo Medellín en 180 minutos de esta llave. Es decir, el DIM pudo haber hecho mejor las cosas o Restrepo pudo haber planteado un juego más ambicioso para el DIM capitalizar una clasificación que le salió muy económica en la ida y que en la vuelta pudo ser muchísimo mejor. Restrepo, insisto, creo que hasta los cambios no le respondieron. Pablo Lima tenía que ser determinante en este partido, pero fue determinante para Mal, lamentablemente para ellos, porque en el sorteo de los penales, donde parecía que la paridad que le saca Medellín a esta serie, donde no perdió ninguno de los dos partidos, donde Lanús ni siquiera pudo anotar por propia autoría, porque el gol de Lanús fue autogol, el DIM tenía todo o todas las oportunidades servidas para poder aprovecharlas y no lo hizo desde el sorteo de los penales cuando Pablo Lima gana el sorteo y decide patear segundo. Esto sí es importante, muchachos. No determinante, no define el final, pero sí te da la mayor probabilidad de ganar el partido cuando pateas primero. Desde que existe la definición desde el punto penal, los primeros que patean tienen el 60% de probabilidad de ganar. Y aparte de eso, aparte de Pablo Lima decidir patear segundo, falla en algún momento uno de los jugadores de Lanús y pareciera que le sale el plan al DIM, pero el DIM se dispara al pie definiendo incorrectamente dos veces, sobre todo ese último penal que fue de Mosquera, incomprensible para mí la forma para definir, queriendo ponerla alto cuando en un momento tan tenso como ese tienes que ir a la mayor seguridad posible y poniendo el pie tan abajo, pues bueno, un penal terriblemente pateado. Lanús tuvo la jerarquía a lo largo de los 180 minutos, fue ampliamente superior en la ida y en la vuelta pues termina definiéndose por detalles. Un Lanús que es superior en las formas de efectividad ante Independiente de Medellín, pero sí Lanús queda expuesto defensivamente en este partido en Medellín, donde Medellín fácilmente encontró espacios en muchas ocasiones. Lo que pasa es que Medellín no supo cómo capitalizarlas, pero esa sí es una observación que tiene Lanús de cara a las semifinales. Aún así, clasifica el Granate de manera meritoria. Crucero y Libertad empataron a un gol. Esta ya yo la veía muy definida, quizás una de las más predecibles después del partido de ida, sobre todo por el juego de Libertad, que no tuvo casi nada de ambición. Fue más ambicioso en este partido de vuelta, sorprendentemente, siendo Libertad visitante. Y Libertad mejora gracias a los balones largos. Intentó dar un juego mucho más directo al Club Libertad, porque Crucero cerraba mucho los espacios en los pases cortos y en espacios reducidos. Entonces Libertad probó con balones largos. Le funcionaba, pero al generar ocasiones claras, porque sí las tuvo, las desperdiciaba. Y ese también fue un problema de Libertad. Creo que eso también es una factura de la mala temporada o mal segundo semestre. Ha tenido Libertad, que también la ve complicada en su liga local, pero lo intentó, trató de ser mejor que en el partido de ida. Me parece si fue mejor que en el partido de ida, pero Crucero nunca se quedó atrás. Al minuto 11 logra anotar Crucero y ya prácticamente la eliminatoria estaba completamente cerrada, cuando ya iba con ese 3 a 0 global, y además muy temprano. Falla varias ocasiones, Libertad cuando trataba de acercarse, pero complicaba muy poco. Y las pocas veces que complicó el arquero Casio de Crucero, el flamante fichaje de este equipo en esta parte de la temporada, supo responder. Entonces Crucero fue muy integral, muy inteligente. Además, este Crucero se había quedado sin director técnico en medio del partido de ida y de la vuelta. Entonces era muy meritorio lo que estaba haciendo Crucero para poder mantener esa ventaja y ampliarla también. Diniz es el nuevo director técnico de este equipo. Aún no se ve demasiado la mano de Diniz, porque acaba de llegar nada más. Y aún así Crucero pudo hacer el partido adecuado para que Libertad pudiese complicarle la vida, a pesar de haber mejorado, y además ampliar su ventaja. Partido correcto del club Crucero, que no contará con Lucas Romero para el partido de vuelta por una expulsión infantil, el doble amarilla era evitable además. Y bueno, justo después de la expulsión de Lucas Romero y Crucero habiéndose quedado con Diniz, aún tenía la ventaja en el partido. Esto fue alrededor de la hora del partido. Al momento 71, Roque Santa Cruz. El mejor jugador de libertad, o por lo menos para mí. Roque Santa Cruz, demostrando su vigencia de cara al arco, logra definir para empatar este partido, pero con una serie más que definida para el Crucero desde mucho tiempo atrás, también por la poca reacción, ciertamente, que tuvo libertad. Racing Club de Avellaneda logró una remontada tremenda, espectacular. Qué gran partido de Racing para pisar fuerte y decir somos los máximos candidatos a ganar esta competencia. Y así lo creo. Desde antes ya veía esta llave entre Racing y Paranaense como una especie de final adelantada, porque eran dos equipos que estaban teniendo un muy, muy buen juego a lo largo de esta competencia. Un juego de dominio, de goles. Y a diferencia de otras llaves entre la Sudamericana y la Libertadores, esta fue la que más goles tuvo, con un académico ganando 3 a 0 en el descanso. Qué vapuleante. El primer gol fue el segundo 20. Al segundo 20, cortesía de Almendra, me parece que era una jugada preparada. No creo que fuese coincidencia que en el saque de Racing, cómo plantearon la jugada y cómo la finalizan, eso no sucede por casualidad. Esto creo que lo planeó Racing y lo hace súper bien, porque ahí encamina la épica remontada. Luego al minuto 22, el segundo gol. Roger Martínez se anota al minuto 41. Era un monólogo de Racing en ese primer tiempo donde Paranaense tenía muy poquita reacción y donde cada vez que Paranaense trataba de ir hacia adelante, nunca tenía pase finalizador. Lo cual me pareció curioso, pero creo que esto también es virtud de la buena línea defensiva que planteó Costas Cono con Racing. Además de la muy buena estrategia del contragolpe, entendiendo que Atlético Paranaense no es un equipo cualquiera, no es un equipo que simplemente se iba a dormir y ya, es un equipo brasileño con jerarquía que ha sabido ser campeón de esta competencia no hace mucho. Y en el minuto 41, para el gol de Racing, este gol parte de un ataque del Paranaense. Todo Paranaense estaba adelante, entendiendo que Racing ya les había dado vuelta a la eliminatoria. Y ahí Racing hace un contragolpe sensacional, tremenda la asistencia de Juan Fer Quintero, mejor aún la definición en primera de Roger Martínez. Todo bien con Racing dando lecciones de cómo saber leer un partido o una eliminatoria como tal, como lo hizo ante un Atlético Paranaense, que no es un rival fácil, pero Racing en ese primer tiempo la hizo ver fácil. Comenzando el segundo tiempo, Paranaense comienza con otro chip, jugando mejor, mejora de verdad que sí sus formas de juego. Y Racing comienza a cuidar más los espacios. Y en el único descuido que tuvo Racing en el partido, entre el gol de Atlético Paranaense, minuto 48, casi de camerino este gol sobre el comienzo del segundo tiempo. Y este gol fue una especie de aviso para recordarle a Racing del rival que tenía al frente y de que no podía descuidar absolutamente nada y de que no podía arriesgar absolutamente nada, más allá de la ventaja que Racing tenía. Martirena anota un golazo para sentenciar la eliminatoria, para dejar más que claro que Racing fue un absoluto dominador de este segundo partido. Nunca lo puse en duda porque Racing ha tenido una temporada empoderadísima. Como locales han tenido unas formas de juego dominadoras, directas y sobre todo efectivas. Y esto hace y demuestra además Racing que es el máximo candidato a ser finalista de esta competencia. Digo finalista para ir paso a paso, pero podría ser campeón si siguen planteando sus partidos de la manera en la que lo ha venido haciendo. Muy bien, vámonos con nuestra obsesión Copa Libertadores. El primer partido que se disputó fue el River contra Colo Colo. Un partido cerradísimo, era lo que más o menos yo les pronosticaba en el video anterior. Un partido con igualdades de condiciones de los dos equipos, sobre todo futbolísticas, formas de juego muy parejas en algunos momentos, pero en este partido el primer tiempo fue de River. Colo Colo tuvo reacciones, pero muy efímeras, en esa primera mitad y muy temprano River se adelanta en el marcador. Colidio logra anotar por medio del balón aéreo. ¿Por qué? Porque Colo Colo se estaba cerrando muy bien. Desde el partido de ida fue así. Colo Colo cerraba bien, contra golpeaba bien. River también se le complicaba un poquito liberar espacios a su favor. Entonces el juego aéreo fue sumamente efectivo y Colidio muy bien posicionado y definiendo también muy bien. Adelanta River en el marcador muy temprano. Y luego noto que River corre un poco el riesgo, pero le funcionó, de entregarle un poco más el balón a Colo Colo, de darle la iniciativa a Colo Colo a ver si podía encontrar un corte en la mitad de la cancha y lograr un contragolpe. De hecho, sobre el final del partido encuentre un contragolpe que pudo haber sido letal, que pudo haber sido el 2-0 definitivo y ya está. Pero River, bueno, no lo supo capitalizar. Sin embargo, River también supo cómo jugar hacia atrás cuando fue necesario para agotar a Colo Colo como pudiese para hacerlo correr tras el balón. Y un gran ejemplo de esto fue el enganche que le hace Armani a Arturo Vidal, que bueno, Vidal pues se lo comen a veces sus declaraciones y termina siendo perjudicado en la cancha. Y River Plate en este estilo de juego defensivo de contragolpe, tras llevar la ventaja, Colo Colo teniendo el balón y en la segunda mitad estando en el área de River Plate, no pudo generar mayores ocasiones de peligro. De hecho, los momentos en los que Colo Colo remata al arco son remates sencillos para Franco Armani, son remates simples. El único remate peligroso fue sobre el final, en el último minuto, era prácticamente la última jugada y el cabezazo, que pudo haber sido mucho mejor, que pudo haber sido mucho más peligroso, fue muy sencillo para Franco Armani. Colo Colo creo que le faltó ese repertorio en la ofensiva, pero no es que hace un mal partido, solo que en la ofensiva se le acababan las ideas muy rápido y corría demasiado, por el apuro obviamente, corría demasiado detrás del balón y eso creo que también le termina pasando factura. Un Colo Colo que compitió muy dignamente en esta competencia y me agrada ver equipos de otros países que son grandes a nivel internacional, que han ganado copas internacionales y que compiten hasta las instancias más definitivas de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Me agrada ver cuando no son solamente argentinos y brasileños, sino clubes de otros países que también la compiten y muy seriamente. Este fue un partido muy de la Copa y River con un juego más limitado, no tan dominante, termina sacando el resultado que necesita y este es un plan que le ha funcionado a Gallardo desde hace mucho tiempo. Gran jerarquía de River Play, pero insisto, una llave muy, muy interesante y bien competitiva de estos dos equipos. Atlético Mineiro le remontó al Fluminense, otro partido que cumplió mucho con lo que esperaba, con la expectativa que tenía de él, con el análisis que le hacía previamente. En la vuelta fue un monólogo de Atlético Mineiro que estaba en su casa, que cambia las formas de juego, es cierto, para encontrar más espacios en el área de Fluminense, pero lo que le costaba mucho a Atlético Mineiro era el desperdizar oportunidades, como por ejemplo el penal, el penal que fue una mano muy tempranera, es decir, pudieron haber empatado la eliminatoria en los primeros 10 minutos y Hulk define cruzado, o sea, era muy evidente un zurdo cruzándolo y no con tanta fuerza como para que fuera inalcanzable para el guardameta. Ha demostrado que Hulk no podía ser la única carta de gol de Atlético Mineiro, de gol. Puede ser la carta finalizadora, puede ser la carta del último pase, puede ser la carta de creación, pero Hulk estaba demasiado referenciado como para finalizar las jugadas de Atlético Mineiro y eso fue la complicación. Entonces se van cero a cero al descanso con un dominio total de Atlético Mineiro, pero Mineiro, entendiendo que tenían el apuro de remontar la eliminatoria, Mineiro no quería la definición del punto penal, no quería empatar porque tendían las grandes diferencias futbolísticas que habían entre los dos equipos y Mineiro tenía que sacar a relucir esa etiqueta de favorito que ha tenido desde la fase de grupos en la competencia. Para mí ha sido el equipo brasileño que mejor ha jugado en esta Copa Libertadores, solo que en esta llave de eliminatoria sí cometió varios errores. Davison entra al minuto 45 y aquí está la diferencia, el refresco en el ataque de Atlético Mineiro. Tremendas las definiciones de Davison, bien posicionado, muy bien en la técnica para el momento de definir de cara al arco. Así que el plan sale de maravilla. A Gabriel Milito colocando allá a Davison para que fuera el héroe de la noche. Muy rápidamente en el transcurso del segundo tiempo logran darle vuelta a la eliminatoria de Atlético Mineiro y de manera muy meritoria por cómo venían haciendo las cosas en el partido. Y Fluminense solamente se defendió. No tuvo ni siquiera la capacidad de contragolpe Fluminense. El vigente campeón del torneo se queda fuera de esta manera y en una temporada que también ha sido muy complicada, pero ahora Fluminense podrá dedicar toda su concentración a salvar la categoría en el Brasileirao, que es indispensable para ellos, por supuesto. Pudieron contar con Tiago Silva en este partido y al ver que se dedicaron mayormente a la defensa y teniendo a Tiago Silva pensé, bueno, van a dedicarse a cuidar ese 1-0, pero creo que eso fue lo letal también, porque era solo cuestión de tiempo a lo largo del partido para que Atlético Mineiro pudiese lograr la remontada que terminó sucediendo, que era parte de mi pronóstico del video pasado. Me lo esperaba así tal cual y así terminó sucediendo muy meritoriamente Mineiro es semifinalista. El Sao Paulo-Botafogo quizás fue uno de los partidos más emocionantes o el más emocionante de esta vuelta y el cuarto de final de la Copa Libertadores es Botafogo que se adelanta primero en el marcador, la ida había terminado 0-0. Y el primer tiempo es de Botafogo porque se acerca mucho más, porque es más creativo, porque tiene más la pelota en esa primera mitad del partido, hasta el minuto 40-45 cuando ocurre el penal, la mano, que sí existe, y este penal a favor de Sao Paulo para que dieran un golpe contundente de cara al descanso, estando Sao Paulo de local y con Lucas Moura delante del balón en el penal que esperaba yo que pudiese convertir con la jerarquía y la experiencia que tiene. Pero cuando Lucas Moura está a punto de definir, tenía una cara de inseguridad que ahí me hizo dudar, él también dudó y definió bastante mal. Puedes colocarla a un lado y a media altura y es el remate perfecto para un guardameta cuando lee la dirección del remate del pateador y fue lo que hizo el guardameta de Botafogo que ataja muy bien y desperdicia ahí la primera de por lo menos tres oportunidades claves que tuvo Sao Paulo para darle vuelta al marcador y llevarse el partido. Si bien Botafogo gana el primer tiempo, creo que Sao Paulo gana el segundo tiempo, juega mucho mejor Sao Paulo que Botafogo y parecía que era cuestión de tiempo para que Sao Paulo pudiese anotar en el segundo tiempo del partido. Apenas empezando la segunda mitad, Caleri tuvo una clarísima debajo del arco y no pudo meterla. Por eso yo jamás subestimo a los delanteros que algunos critican que ¡ay! Solo la empujan. Ojalá Caleri solo lo hubiese empujado en ese momento. Cada detalle importa en una fase de eliminación directa como esta y ahí Caleri falla estrepitosamente. Luego Caleri sobre el cierre del partido por ahí minuto 85 aproximadamente anota con un cabezazo. Creo que era más difícil incluso definir esa y Caleri lo hizo estupendamente bien. Tenía rato buscando el gol y sí, era cuestión de tiempo para que Sao Paulo pudiera encontrar su gol pero ya había desperdiciado anota ahí el empate pero ya había desperdiciado dos claves el penal y la que tuvo Caleri bajo el arco. Entonces imagínense si hubiesen aprovechado por lo menos una de esas dos oportunidades que desperdiciaron. Le habrían dado vuelta al marcador. Por eso también más allá de la meritocracia que tiene Botafogo de haber clasificado porque fue más preciso en los penales que vinieron después lo cierto también es que Sao Paulo se disparó al pie tres veces. El penal la que falla primero Caleri y luego en los penales cuando también Caleri falla su penal impresionante como Caleri pasó de Villano luego a Ero y luego otra vez a Villano son cosas que pueden pasar en el fútbol también pero eso sucedió Sao Paulo que fue superior en esa segunda mitad que me parece hasta más importante porque luego no hay otra oportunidad para el rival no termina capitalizando sus oportunidades y es acá donde a veces jugar mejor no es suficiente las oportunidades se aprovechan y el fútbol es de quien hace los goles y tuvo mucha jerarquía Botafogo también en esos penales los que patearon los penales hicieron valer esa inversión millonaria que ha hecho Botafogo para esta temporada porque Botafogo hoy es líder del Brasil y parece que no pasará lo del año pasado sino que Botafogo va a buscar ser campeón y además de eso es semifinalista de la Copa Libertadores todo este proyecto de este año 2024 le está saliendo redondo al fogado que es semifinalista con creces y Peñarol es semifinalista también tras ganarle la eliminatoria a Flamengo 0 a 0 quedó el partido en Montevideo también muy cercano muy fiel al análisis que hacía en la previa donde Peñarol sabiendo ser un equipo que se defiende muy bien y sabiendo contragolpear además repite la fórmula que aplicó en el estadio Maracaná la semana pasada solo que Flamengo a diferencia de aquel partido no le dio muchas oportunidades a Peñarol para el contragolpe casi que ninguna entonces bueno Peñarol se defendía hasta encontrar un espacio para contragolpear no los encontró ciertamente pero si pudo defenderse bastante bien Flamengo domina el balón otra vez pero genera poco peligro otra vez y esta es la gran falencia de Flamengo algunos comentan en internet de que Flamengo fue superior y Peñarol lo que hizo fue aguantar no Flamengo no fue superior porque el que es superior mete el balón es que el superior anota el gol tener solamente el balón no significa necesariamente que sea superior de hecho me parece que Flamengo cae en el juego de Peñarol de buscar el desespero de Flamengo de quitarle las ideas y sobre todo de quitarle los espacios a pesar de que Flamengo tenía la pelota ese orden y esa seguridad que tuvo Peñarol desde los atacantes que cerraban en las primeras líneas hasta el mismo guardameta que otra vez tuvo por lo menos tres intervenciones muy importantes a guerra fueron el motivo por el cual Peñarol es hoy un justo semifinalista la Copa Libertadores después de 13 años de ausencia en instancias de semifinales un equipo que ha ganado cinco veces la Libertadores pues debería estar más seguido en esas instancias pero a Peñarol le costó en los últimos años en la última década 13 años después llega a esta instancia y extiende su invicto ante el Flamengo son seis partidos desde 1982 las veces que estos equipos se han enfrentado entre sí en Copa Internacional no ha perdido Peñarol así que esto también es otro dato importante para un manja que desde la fase de grupos lo vi como un equipo candidato a pisar fuerte en esta Copa Libertadores ustedes lo saben muy bien los fieles que ven el canal desde hace mucho tiempo lo saben y ha cumplido con mis expectativas porque es otro equipo Peñarol en comparación al del año pasado y de verdad felicito a los hinchas de Carbonero por esta clasificación porque la Copa Libertadores o los torneos internacionales se alegran o se embellecen cuando los grandes históricos están en instancias finales o están entre los mejores del continente así que muy 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 bien por Peñarol y bueno así quedan los emparejamientos en la Copa Sudamericana emparejamientos bien interesantes pero donde no daré favoritos todavía voy a esperar a que por lo menos estemos a una semana de los partidos para ver cómo están los equipos para ver cómo han transcurrido las cosas en factor plantilla en factor resultados y ahí les daré mi análisis con los favoritos así van las cosas entonces para la Copa Libertadores estos son los semifinalistas de la Gloria Eterna en la Comebol Copa Libertadores y les toca a ustedes colocarme en los comentarios qué les parecieron estos partidos de vuelta y desde ya ustedes pueden colocarme quiénes son sus favoritos para las grandes finales que se disputarán en el mes de noviembre en la última semana de octubre es que se van a realizar los partidos de semifinales de ambas competencias y por supuesto que en este canal tendremos toda la previa y el análisis suscríbanse si aún no lo han hecho dejen su like activen la campana de notificaciones la próxima semana mi video con los pronósticos de la fecha 9 de las eliminatorias llegamos a la mitad de las eliminatorias todo puede pasar todavía es de las mejores eliminatorias en los últimos tiempos así que no se pierdan ese video soy Estefania Álvarez gracias por estar acá y nos estaremos viendo en un próximo video cuídense muchísimo nos vemos chao chao chau